AAAAAAAAAA ¿Todo bien? Bien hijo Bien ¿Cómo están mis pequeños saltamotes? Bienvenidos a un nuevo video de Boah LT.AY Con a Piru también nuevamente En el Pesadelo, en este juego de mierda De terror Ah no, pedí ese GIF correr ¡Ay la puta te parió! ¡Beruda! Pero para, no te tiré para atrás Me rompe la silla Dale, que se el humo No, no, pero con la otra tenés que jugar No, yo no puedo ¡Te tenés que jugar con la otra mano! No puedo con la otra Y porque tenés que apretar Ahí se prendió las luces como camino como si corre ¡Ay! 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 ¡Qué pedo cielo! ¡No doy nada! ¿Qué es esa cosa? ¡Coy irse con...! ¡Aaah! ¡Ay, la concha de tu baile! ¡Estáica! ¡No juego más! ¡Chao! ¡Coy irse con...! ¡Aaah! ¡Ay, la concha de tu baile! ¡Estáica! Encima la musiquita de mierda que nos pone ¡Por Dios! ¡Piru! ¡Más ganas, guacha! Bueno, es que esto me pone nerviosa porque vos... ¡Dale! 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 Y yo soy la que maneja. Pero si manejas a dos por hora, mirá. Yo te explico una cosa. Con este... Corres. Con este vas para el costado, con este para el costado y con este para atrás. Este vas para adelante. Y con este, con G, corres rápido. Cuando nosotros activamos, me apareció el correr y era obvio que no iba a aparecer el hijo de puta de Antonio. Sí, se llama Antonio. Antonio se llama. Ah, ¿pasamos a otro nivel? ¿Eh? Si perdemos, ¿cómo pasamos a otro nivel? No, boludo. Y donde lo guardé, tenemos que arrancar de vuelta. Entonces... ¿Este número para qué sirve? A ver, ¿para qué lo anotaste? ¿Eh? ¿Y no viste que nos apareció el cuco cuando anoté ese número? No, este no es el cuco. Sí. ¡Ay, me bajé! Subí, subí, subíte. ¿Lista para correr? ¿Eh? No te escucho. Capitán, ¿estamos listos? Sí. Bueno, pero vos manejas esa cosa porque después me cagás a pedo. Yo manejo. Entonces era... Yo me asusto. Decime el número. Y ahora empezó a correr. Y empezó a correr. Y empezó a correr. ¡Tengo que ir a esa puerta! ¡Y dale, bolito! ¡No frenes por nada del mundo! ¡No frenes! ¡No se aparece! ¡Antonio! ¡No nos apareció! No nos apareció Antonio. ¿Y Antonio dónde tiene que aparecer? ¡Ay, Antonio! ¿Qué te pasa, Antonio? ¡Ay, Antonio! ¡Antonio! ¡Ay, Antonio! ¡Matalo, matalo! ¿Qué querés que le haga? ¿Le puedo saludar, Antonio? Hola, Antonio. ¿Todo bien? Hola, Antonio. ¿Cómo te llamás? Yo soy Miguel. ¿Y yo qué sé dónde está Antonio? No le escogecé que te pueda aparecer en cualquier lado y Antonio nos acaba matando. Se escondió. ¿Quiere jugar a las escondidas? ¿Ya entendí? ¿Quiere jugar a las escondidas? Me chupo un huevo. ¡Antonio! ¡Se está a asustar, boludo! Se está sobrecalentando el... ¡Ay, Antonio! ¡La puta que te paga, Antonito! Y tenemos que buscar otros códigos. Se está sobrecalentando el coso. Luli en humano. Se está sobrecalentando. Tenemos siete minutos encima. Misión imposible, volvete a 65. ¡Ay, está corriendo! ¡Dale! ¡Ah, está... ¡Ah! ¡Ah! ¡Antonio! ¡Quítate! ¡Oh! ¡Oh! ¿De vuelta? ¡No! ¿Antonio? ¡No! Bueno, ahora, Vicky. Ya está. Lo guardamos en un lugar indicado, así que ahora nos tiene que salir bien. Decime el código. Y ahora hay que empezar a correr. Sí, sí, sí. Apreto shift. ¡Corre! Apreto shift. Pero no sé para dónde tengo que ir. Ahora la luz del baño. ¿Qué? ¿Tenemos luz del baño? Ahora la luz del baño, prendela. Pero... ¡Ah! ¡Código! ¡2, 3, 1, 1! ¡2, 3, 3, 1! ¡En la puerta! ¡Tenés que entrar en la puerta! ¡Ay, se me entraba esto! ¡Antonio, ¿dónde estás? ¡Dale! ¡Por el código! ¡Por el código! ¡2, 3, 3, 1! ¡Uno! ¡Eter! ¡Abrí la puerta! 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 ¡Tu hermana en tanga! ¡Antonio! El generador está apretando. Tenemos que no. Tenemos que abrir otra cosa, me parece. ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡No sé por qué me rió siempre, así que... ¡No me olviden! Yo no sé qué puerta quiere este. El pibe se acerca, ¿no? ¡Abrí la puerta! ¡La putísima madre, Roberto! Roberto, to, 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 to. No era Roberto. ¡Antonio! ¡No! ¡5 minutos! ¡Falta! ¡Ay! ¡Nos envió un choto! falta la llave donde es querido de mi alma aquí del otro lado La puta madre Antonio ¡Vamos! Antonio No podes abrir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atoño! A ver que está andando A ver que está andando Yo qué sé Los cuatro fantásticos El regreso de Freezer ¿Qué hablas, boludeces? Y poco Estoy cagadísimo Antonio Te quiero, Antonio ¡Ay, una puerta! Sí, era una joda, Antonito Todo bien, crack Te amo con todo mi corazón Nos llevamos bien Podemos jugar un fulbito Los fines de semana, Antonio Justo lo vio a Antonio Dios mío A ver Está cerrado ¡Uuuuh! ¡No, no, no, no! Me voy después No juego más ¡Uuuuh! ¡Es un ritual! ¡Ay, Dios mío! ¿Juga vos? ¡Uuh! La cocina En la cocina Nos vamos a cocinar Parece donde cocina La vieja Para... Lo de Matilda La vieja que le hace ¿Escuchaste? Hubo de llorar ¿Piki? Nos vemos, papá Quería, pasalo vos ¡Dalo vueltas, mon! No ¡Ah! Salva por ahí Salva por ahí Salva por ahí Teníamos que haber entrado acá Hace 50 años Así que muy bien Mi pequeño saltamonte Lo vamos a dejar acá, ¿no? Ah, no ¿Qué te parece? Y bueno, mi pequeño saltamonte Este fue el video Nos vemos en la próxima Si quieren la tercera parte Porque esto parece Que va para mucho Yo pensé que Teníamos que salir del subte Y terminaba, ¿no? Lo peor es que ellos ponen Que quieren la próxima parte No es que no Pobrecitos Sufren No, no Es que Que vengan a jugar ellos Se está enojada Así que Bueno, mi pequeño saltamonte La verdad El anterior video de este Llegó como a Superar de 200 likes Impresionante Así que si nos pueden ayudar De vuelta con un like Es más importante De lo que ustedes piensan Así que nada más Vicky, ¿qué querés decir? ¿Qué querés que diga? ¿Qué querés que diga? No sé Lo que vos quieras Lo que vos quieras Y te come a vos, boluda ¿Me gustaste ese ruido? Que era una sirena Un bombero Un bebé llorando Un bebé llorando Pero en tono sirena Que boludo que sos Y muy bien Mis pequeños saltamontes Vamos con la parte final Que son aparte De los saludos Para todas las personas Que compartieron El video anterior Y son las siguientes Un saludito para Agustín Para Agustín Buirsat Para Alan Fernández Para Ala Gabriel Andino Para C.H. Jerez Para Diego Méndez Para Franco Peralta Para Ima Arias Para Juaco González Para Joel Barragán Para La Huea Tóxica Para Luciano Macchioli Para Nahuel Rodin Para Santi Villalo Y para Sergio Mancilla Así que nada más Vicky, nos vemos en la próxima ¡Chao!